Bueno, y seguimos con más del programa y yo les había prometido que íbamos a tener talento venezolano. Sí, usted está acostumbrado a ver a los más famosos, a los que siempre salen en pantalla, a los que desfilan por las alfombras rojas, pero ¿y qué pasa con el talento que está detrás de las cámaras o detrás de los micrófonos y que solo podemos disfrutar de su voz? Bueno, aquí la tienen y Natalia Pérez nos acompaña esta noche, pero porque quiere dar el paso al frente y dejar de estar detrás de una cortina o detrás de ese micrófono. ¿Cómo estás Natalia? Muy bien, pero para aclararte sí he estado bastante frente a las cámaras. Claro, pero lo digo porque como tú has estado involucrada con el tema del doblaje, quizás no estabas tanto en la alfombra roja de los artistas de Hollywood, sino que tu voz era la que se prestaba allí, ¿no? Para estas películas de series de televisión, has estado involucrada con muchísimos proyectos de gran envergadura. Sí, he hecho bastantes proyectos de doblaje fuera de, I mean, en cámaras, I mean, me estoy hablando en inglés. No, está bien. En cámaras he hecho proyectos como una película de A Night Shyamalan, Leading the Water, he estado en Spanglish, hice Channing Tatum, un sketch con Channing Tatum y Jimmy Kimmel, he estado en ER, The District, he hecho bastantes cosas en cámaras. Porque era todo tu voz. No, 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 he hecho bastantes cosas en cámaras, solo que esta vez lo que me trae a la pantalla grande no es algo de sketch, sino es lo que he estado haciendo en mi tiempo libre, que es doblaje. Eh, correcto, ahora sí lo comprendo. ¿Y esto de Now qué es? Now en español es una película que narra la historia de cinco chicas que doblan, que hacen doblaje y que doblan Desperate Housewives específicamente. Pero ahí estás tú. Ahí estoy yo. ¿Con tu cara y tu...? Ah, estoy yo con mi cara. Con tu cara. Pero el doblaje ha sido una profesión muy linda que he hecho casi como un hobby, que lamentablemente en Los Ángeles y aquí en Estados Unidos es algo como, y probablemente en Venezuela también, porque yo empecé haciéndolo en Venezuela. Sí. De chiquita, algo que haces como de hobby suplementario, lo hacía en las noches, como de 11 de la noche a 2 de la mañana, porque mi novio trabajaba en teatro, entonces llegaba siempre súper tarde y dije... Y tú aprovechabas las obras libres. Aprovecho. Y durante el día hacía mis audiciones, hacía comerciales y eso, pero en las noches doblaba. ¡Yay! Ahí está. Entonces, sí, desde doblar cosas de WB, Warner Brothers, de Animaniacs, cosas que hacían Venezuela, novelas brasileras, cuando llegué a los Estados Unidos, empecé a doblar The Ball and the Beautiful, Belleza y Poder, y luego empecé a doblar otro tipo de series. Llegó un momento en que ABC, la cadena ABC, hizo un convenio con la compañía con la que estábamos trabajando y todos sus shows iban a ser doblados. Y en ese momento me mantuve sumamente ocupada, porque era Desperate Housewives, haciendo Terry Hatcher, en Lost, y decía Kate, en Grey's Anatomy, y said ABC Great. Por cierto, en Grey's Anatomy creo que tú tenías... Tu personaje creo que estuvo en coma mucho tiempo. Eso fue en The Ball and the Beautiful, pero en Grey's Anatomy también me mataron. En las dos me mataron una muerte terrible. Pero entiendo que te pagaban 16 dólares la hora por... Por respirar. Por respirar. Sí, porque en la primera le cayó un candelabro, le cayó un candelabro encima, pero no la mató, entonces la tuve en coma. Claro. Después descubrimos que era porque ella estaba en negociaciones para entrar en otra novela, entonces no la podían matar del todo porque no sabía si iba a entrar o no. Pero a ti te pagaban mientras tanto. A mí sí, por así... Qué cómico. Y en Grey's Anatomy me cayó el ala de un avión encima. Ah, bien. Y esta sí me mató. Sí. Estuve todo el capítulo muriendo. Qué bueno que te pasa en la ficción y no en la vida fría. Muchas gracias, por favor. Pero desde los nueve meses estás tú en este medio del showbiz y estás involucrada porque tus padres son personalidades del mundo de la publicidad, entiendo. Sí. Y tú desde chiquita participaste. De hecho, tus primeros doblajes creo que fueron a los 12 años o a los 15 años. Sí, sí, bien jovencita. Mi vecino, quien es locutor y actor aquí en Los Ángeles, Orlando Noguera, fue el que me enseñó. Él doblaba, él doblaba Pinky a Cerebro, a Batman, a Superman, él doblaba un montón de gente. Luis. Orlando Noguera. Ah, Orlando. Y llegó un día y yo le digo, por favor, yo quiero hacer eso, me parece súper interesante. Y él me enseñó, mira, esta es la curva, más o menos así es la melodía. Ve a Los Simpsons y practica. Y yo veía a Los Simpsons todos los días y practicaba. Y dice, ah, sí. Entonces un día le llegué y le dije, mira. Y me dijo, ay, pero la estás haciendo muy bien. Justamente están haciendo audiciones para voces jóvenes. ¿Por qué no pruebas? Y probé y quedé. Y entonces empecé a hacer un personajito chiquito en Animaniacs. Y luego hice una audición ya para una adulta que era la esposa de Caetano Veloso en Corazón Gitano y quedé. Sí. Y entonces tuve que bajar la búsqueda. Pero quedé. Y en Death Strand Houseway, ¿qué papel hacías? Le Susan, ¿no? Sí, Terry Hatcher, Susan. También. Ella era aguda. Gracias. Sí, eso iba a comentarte. Pero tuviste la oportunidad. Yo sé que estás detrás, en esa faceta, ¿no? Detrás de cámara. Pero ¿tuviste acceso alguna vez a esos actores o actrices? No. En The Ball and the Beautiful, sí. The Ball and the Beautiful es con CBS. Y ellos siempre hacían que si la fiesta de Navidad, entonces estábamos el crew latino y el crew americano. En Oglebetti tuvimos la oportunidad de hacer una cosa que el sindicato llamó Cast Meets Cast. O sea, el... Sí, conoce el casting, conoce el casting. El casting, conoce el casting. Entonces nos logramos conocer y fue como, ¡ay, tú eres adulto! En otras series me ha pasado, por lo menos en private practice, me pasó que un día tuve una escena muy candente con uno de los doctores de la práctica, ¿no? Y fui a un restaurante y de repente estaba ahí el tipo con el que yo había acabado de tener una escena muy íntima. Ay, Dios mío. Entonces yo le digo, ¡ay, I know you! I just had sex with you. Yo te conozco, acabo de tener sexo contigo, pero te quería comentar lo siguiente. Cuando tú tienes una escena así, por ejemplo, sexual, ¿no? ¿Tú estás junto al actor o tu parte se dobla en privado? Depende del lugar, pero en Los Ángeles todo se hace separado. Lo único que se hace junto es el proceso del guau, que es como el background de las voces. O sea, como los extras de voces. O sea, que si estamos hablando tú y yo y hay un restaurante y se sienten los cubiertos y todo eso, hacen ruido, pero va a haber gente como, ¡oh, no lo puedo creer! Y no se dice nada, pero es la única vez en que hay un grupito de gente, como seis doble actores y se repiten varios tracks y eso. No te distraes, la gente, ¡ah! Estoy conversando atrás de ti, no te distraes. No, porque tú no estás, o sea, porque ni siquiera en una película cuando lo haces, miren, en Spanglish nosotros hicimos una fiesta. Yo tenía tres líneas en Spanglish. ¿Cuáles eran tus líneas? ¡Ay! Que vivan los novios y que se den un beso. ¡Ay! es considerado una línea si están una línea sola. ¿Tenías tres líneas? Tenía tres líneas, pero cada vez que yo tenía que decir que vivan los novios, todo el mundo se tenía que callar para que me pudieran, y luego hacer el relleno sea siempre producción. Y eso que estaba, el salón, era supuestamente, no supuestamente, era un edificio, pero después tuvimos que rehacer escenas y reconstruyeron el edificio totalmente. Pero estaba súper lleno de gente, pero todo el mundo callado porque tienes que hablar. ¿Sabes qué? Me complace mucho escucharte, pero sobre todo tu humildad, porque tienes ya 10 años en este negocio. Aquí en Estados Unidos te viniste por la tragedia de Vargas. Después de la tragedia de Vargas intentaste llegar, el aeropuerto estaba cerrado, y pensaste, bueno, ¿por qué no me voy a Los Ángeles? Y te das prueba suerte, ¿no? Sí, más que ¿por qué no me voy? Fue mi hermana y que nos vamos a mudar a Los Ángeles, ¿me acompañas? Es decir, vente conmigo, no te estoy preguntando. Sí, sí, íbamos a arrastrar un, la idea era arrastrar un U-Haul, y terminamos recorriendo un mes casi en carretera desde Florida a California. Conocimos a Estados Unidos por el Freeway 10, por la autopista 10. Qué lindo, porque caímos en casa, fulano tiene una prima que vive en El Paso, no sé quién. Entonces caímos en casa a distintas gentes, pero logramos conocer bastante hasta que llegué y dije, mira, ya te ayudé a mudarte, pero yo vine aquí a esto, déjame ver, y pues conseguí un trabajo en la radio. Exacto, ¿fue tu primer trabajo, el de la radio, no? Sí, mi primer trabajo fue en una revista entrevistando músicos. Y como yo soy músico, entonces pues por ahí también aproveché, quería conocer artistas, logré conocer los músicos que terminaron siendo parte de mi banda. Y conseguí el trabajo de la radio a las dos semanas, pero a los tres días conseguí el trabajo en la banda elástica. Qué maravilla. De hecho, has participado en soundtracks de películas, ¿no? Sí, sí, como músico he hecho bastante, he tocado incluso aquí en Miami, he tocado en la Latin Alternative Music Conference en Nueva York, en Francia. Pero nunca había terminado mi disco porque siempre grabé cuatro canciones, y de las cuatro canciones no estaba como, no pensaba que era un trabajo como coherente como para lanzarlo como un disco. Sí. Sin embargo, una la puse en Entourage, en la serie de televisión, en mi primer rol recurrente que fue en The District, en el primer episodio cuando hice de actriz, por otro lado muy distinto, compraron la canción. Y yo no lo supe sino hasta dos días antes de la transmisión. Y yo me estoy hablando con una celebridad, qué emoción. Ay, caramba. No, y bueno, en la película La Hora Cero, la venezolana, ahí grabé una canción junto con David Masari, la canción que abre La Hora Cero, Diego Verasco me llamó y lo hicimos con una argentina. Pero entonces ahora estás en tu disco. Ahora estoy en mi disco. Bueno, yo soy, ¿sabes cómo somos la venezolana? Nosotros somos medio toderos. Es que por eso es que a veces nos va muy bien. Pero fíjate, vamos a hablar de ese disco al regreso de la pausa. ¿Qué te parece? Me parece. Porque además yo siento que eres un ejemplo para esta comunidad venezolana que está llegando y que así como tú, debe entender que quizás hay que empezar poco a poco, pero que hay que estar en todo al mismo tiempo. Para que tú les des tus lecciones de este exilio que has aprendido en estos 10 años. Regresamos luego de publicidad, usted no se vaya. Buenas noches.